Te mostraremos una técnica básica para hacer brillar tus zapatos al máximo usando el Amiral Gloss de Zafir. Antes de ocupar el Amiral Gloss, tienes que preparar tus zapatos ocupando la crema y la pasta Zafir. La crema contiene aceites y nutrientes que mantienen el cuero sano y humectado, mientras que la pasta da brillo y protege el cuero gracias a su mayor concentración de ceras. Es importante mencionar que el Amiral Gloss no contiene elementos nutritivos, y podría dañar el cuero si este no es tratado con anterioridad. Para aplicar el Amiral Gloss, ocupa un paño de algodón esparciendo en la zona deseada. Deja secar. No te asustes si ves un color blancuzco sobre tus zapatos, ya que la magia empieza ahora. Busca una zona limpia del paño y comienza a flotar para alisar la superficie de la cera. De a poco notarás que el color blancuzco desaparecerá y la cera se tornará transparente. Habrá un punto en que necesitaremos reducir la fricción del paño para seguir obteniendo brillo. Aquí es cuando se humedece el paño con una mínima cantidad de agua. Sigue flotando hasta que obtengas el brillo deseado. Los resultados son magníficos. Puedes encontrar el Amiral Gloss en la sección de pastas en el sitio web de Taller Sactorial.